¿Qué tenías, Diego? ¿30 años? Tenía, vamos a ver, tenía 30 y... A ver, acababa de cumplir 35 años. Dijeron, mira, diálisis, donante vivo, donante fallecido... Yo lo tenía clarísimo, que la batalla era tras parte entre vivos. No sé si te acordarás, padre, pero yo no quería que me dieras el riñón. Estoy enviando a mi padre, que está perfectamente sano y mayor que yo, por razones evidentes, a entrar a un quirófano. Y realmente el que me convenció fuiste tú, Josep, porque sacaste el tema con una naturalidad. Tenemos un paciente, que es el enfermo, que es el que hay que intentar mejorar, y luego tenemos un donante sano, que tiene que mantenerse sano, a pesar y después de la donación. Y yo creo que esto es absolutamente crucial. La impresión que a mí me causó fue extraordinaria y ya no nos separamos del equipo. Este es mi médico. Yo creo, Javier, que fue una buena combinación. Hicimos un tándem, hicimos un equipo. Me tocó a mí ser el donante, pues por las razones que los médicos decidieron, pero creo que debemos rendir un homenaje a tu madre. Me alegro que traigas a Colación a Concha, por eso hay que enfatizar un poco, padre, yo lo vivía siempre así, que éramos siempre, que todas las decisiones las tomábamos juntos. La sensación cuando te dicen tu padre ya ha bajado y tú te quedas todavía, pues no sé, una hora y media o algo así. A mí, al final es que te brotan las lágrimas. Y yo me desperté chillando, Diego, Diego. Y Diego no contestaba, claro. Me dio mucha paz cuando escuché tu voz y ya me di cuenta que estabas bien. Llevamos ya muchos trasplantes y muchas nefractomías y para el donante no tiene nada que ver, ¿no? Porque antes era una cirugía muy amplia, era una lumbotomía, era traumática, el paciente o el donante estaba 8 o 10 días ingresado. Tú estuviste creo que fueron 48 horas ingresado, ¿no? Un tiempo brevísimo también. No me acuerdo, pero muy poco, muy poco. Las personas que nos vieron allí, las enfermeras, bueno, qué lujo, qué lujo de seres humanos. De verdad, yo estaba impresionado, impresionado, impresionado. Y me reincorporé a mi vida normal como abogado. Hago deporte, continúo con mi trabajo, tengo la suerte de tener una hija estupenda. Y le veo a él haciendo deporte, le veo lúcido, le veo con muy buen aspecto. Tú tienes un aspecto magnífico, sigues ayudando al país en este momento como director realmente del Prado. Diego ha recuperado la plenitud vital y su trabajo, su deporte, su vida y completamente. Por lo tanto, bueno, creo que fue una decisión acertada. Pues estoy muy contento, la verdad, de aquella decisión que también para el que recibe el riñón no es sencilla. Y que tengáis en el hospital la medalla de haber hecho mil trasplantes entre vivos es muy extraordinario. En el Hospital Clínic hemos creído siempre en el trasplante renal de donante vivo. Hoy celebramos que hemos superado los mil casos. Descubre más en miltrasplantesmilhistorias.org ¡Gracias! 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 ¡Gracias!